Indudable, porque es el entusiasmo, cada día hay federaciones que quieren participar y tienen un entusiasmo que enseguida se quieren poner a la par de la otra que vienen desde el año 2012 trabajando. Y el entusiasmo es aquí, y te digo, a nivel nacional. El otro día participé en la asamblea que hizo la Federación Argentina de Sextoval, con la presidenta, encantó el programa. Estaba la secretaria de la Confederación de Deportes que se creó recientemente en Corriente, y viene, la verdad, orgullosamente, nos dice, bueno, Nuestro Norte es la Confederación de Córdoba de Deportes, ¿cierto? Y el programa de deporte educativo. Entonces, creo que es un muy buen programa. En ese momento, en esa asamblea, estaba todo el país reflejado en las distintas provincias, todo lo tomaron. La Federación Argentina de Sextoval dice, nosotros colaboramos y vamos a poner elementos, hay que poner pelotas, pero queremos que se tome el destino. O sea, igual que ha pasado ahora con Tiro con Arco, también la Federación Argentina le va a apoyar para que participe en el deporte educativo. Entonces, creemos que se está expandiendo, ¿viste?, de a poco en todo el país, y va a ser un programa que va a ser referente, ¿cierto? Y, bueno, hemos ido de Córdoba, donde se ha iniciado, y ya lleva tres años, eso es lo importante. Tres años y con 21.000 chicos aproximadamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuántos más? Yo siempre digo, esto tiene un piso, no tiene un techo, ¿cierto? O sea, porque empezamos siete federaciones o siete disciplinas y 21 colegios. Hoy día estamos hablando de 214 colegios, 20 colegios en la parte media, ¿cierto? 17 disciplinas, ¿cierto? Y no, te aseguro que habría más disciplinas que quieren participar, pero hemos establecido un porcentaje de entre un 2 y un 3% anualmente incorporándolo para poder ir desarrollándolo, porque no es fácil. O sea, hay que combinar muchos colegios, hay que combinar horarios, profesores, las federaciones, los deportes, la infraestructura. Entonces, bueno, estamos llevándolo y con un crecimiento lógico bien organizado, ¿cierto? Y con una proyección, yo creo que no tiene techo. Te pregunto, ¿cuándo va a ser la firma de este año de las federaciones? ¿Y dónde va a ser? Y contaba un poquito de ese tema. Bueno, la realización del convenio va a ser nuevamente, se va a firmar el centro cívico el día 21 con el Ministerio de Educación, todas las federaciones, la Confederación del Deporte, y lo que está en el playón que está al frente del centro cívico, la Casa de Gobierno, se va a hacer una demostración de los colegios que ya están practicando alguna disciplina y las mismas disciplinas o las federaciones van a hacer demostración también del deporte para que todo el mundo lo pueda ver y analizar. Y creo que es un lugar de mucha concurrencia y estimamos que va a haber presencia importante también, que van a ver que es un programa único. Es de Córdoba, ¿cierto? Y queremos darle el colorido y usualmente que los chicos van a venir y se sientan en un lugar emblemático como es la Casa de Gobierno de acá en el Ciudad de Córdoba. ¿Eso va a ser? El día 21, a partir de las 9 de la mañana. Jorge, como siempre, gracias por estar acá en el micrófono. Y vos sabés que nos encanta cubrir esto porque realmente, si no solamente decimos que es bárbaro, sino al ser bárbaro tenemos la obligación de estar acá. No, por supuesto, los agradecidos somos nosotros. Y sé que este programa también ocupa una parte del corazoncito tuyo, así que creo que es importante, ¿cierto?, de que los medios lo cubran, le den difusión, porque seguimos incorporando a los chicos, a la juventud, al deporte, ¿cierto? Sociabilizamos al chico y que por ahí tengan un lugar, si no tienen un colegio, si no tienen un club, que puedan tener un colegio donde puedan practicar deporte. Y lo que queremos es hacer deporte participativo, que los chicos participen. No mostrarle algo, un espejo, y que después no puedan realizar ese deporte. Lo que queremos es mostrarle y a su vez, ¿cierto?, que vayan incorporando distintos deportes en su vida para que el día de mañana, y que quiera continuar, estamos tratando que los clubes también nos ayuden, dándole beca a esos chicos que se pueden distinguir en ciertos discípulos, se incorporen ya al deporte federal. Bueno, es lo que tenemos que hacer, la pirámide de lo que es el deporte, porque todo deportista que llega tanto a la élite, ¿cierto?, al deporte rentado, ¿cierto?, al máximo nivel, tiene que pasar por el deporte federal y por los clubes, porque él le dice gracias del deporte en la República Argentina. Bueno, creo que estamos empezando desde abajo hacia arriba. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Muy buenas tardes.